Los que no aplauden es porque son putos en esos pueblos, pasan tiempo para ver, para ser eterno No me ha creído, me fluye, pero me lo amanez y que nunca se me lo amanezó 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 No me ha digas que no Puedes ganar sin pasión en este lado de tu lado Puedes volverte a limpar por la suavidad ¡Pero hay ruidos de gente! Recuadre que haga sin haber sabido cómo es el amor ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que saber cómo aprender ¡Pero hay ruidos de gente! No me ha digas que no Y ya ha digas que no ¡Gracias! ¡A todo el pinche mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!